Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Vengo de Puerto Cabello, ay mi banana Por eso me gusta el mar Me levantaré temprano, ay mi banana Por si quieres navegar Me levantaré temprano Por si quieres navegar, ay mi banana Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Corazón de palo seco, ay mi banana Si no deja que te quiera Corazón de caña dulce, ay mi banana Si en mi brazo te durmiera Corazón de caña dulce Si en mi brazo te durmiera, ay mi banana Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Como se mueven sin viento, ay mi banana Hay los veleros en la mar Ay, como quieres que te quiera, ay mi banana Si no te dejas besar Como quieres que te quiera Ay, si no te dejas besar, ay mi banana Quiero llevarte conmigo, ay mi banana Corazón de palo santo Ya me estoy volviendo loco, ay mi banana Por quererte tanto y tanto Ya me estoy volviendo loco Por quererte tanto y tanto, ay mi banana Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Ya con esta me despido, ay mi banana Ay, siempre contento y dichioso Si no me quieres te olvido, ay mi banana Porque no soy caprichoso, 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 ay mi banana